Así estamos llegando al final de nuestro capítulo. Agradecemos desde ya a su compañía. Me despido desde el óvalo de la expeditencería, donde varios de los internos no podrán dormir durante toda la noche. Muchos de ellos bajo amenazas cuidarán su vida. Otros fabricarán estoques para estar armados al amanecer. Mientras otros serán los guardianes cuidando las espaldas de los líderes. Buenas noches. Gracias por ver el video.